Hola, soy el doctor Nicolás Ceja, trabajo en la comunidad de San Pedro Tacaro, municipio de Coenero, desde hace aproximadamente 40 años. Voy a hacerles un resumen pequeño, conciso, rápido, acerca de la pandemia que nos está azotando, el COVID-19. Lo redacté para hacerlo un poquito más claro y sencillo y en esta nota les voy a decir lo más importante acerca de esta epidemia. Inició en China hace aproximadamente 4 meses y está afectando a todo el mundo, se convirtió en una pandemia y voy a tratar de dar la información de la misma. Es una enfermedad viral, muy contagiosa, que puede afectar a todas las personas, pero que es más frecuente en personas de 40 años en adelante, preferentemente más frecuente en hombres que en mujeres en una proporción de 3 a 1. Tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días. Es decir, desde que una persona se infecta, a los 3 o a los 14 días presenta los síntomas propios de la enfermedad, que generalmente son fiebre alta, más de 39 grados centígrados, tos seca, ardor o dolor en la garganta, dolor de cabeza, escurrimiento nasal. Y en muchos pacientes los síntomas son más leves, pero en otros se agudizan y pueden ocasionar malestar general y dificultad para respirar, causando una neumonía que puede ser mortal. La enfermedad se transmite directamente de persona a persona, al toser, estornudar o al estar en contacto con objetos contaminados por personas enfermas. Hay factores de riesgo que hacen más complicada la enfermedad, como son la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas y enfermos inmunodeprimidos por cáncer, sida o enfermedades debilitantes. Y también el embarazo es otra, pues puede causar más problemas la enfermedad en una embarazada. En nuestro municipio no tenemos contagios todavía y debemos de tomar medidas para tratar de que sigamos así y no nos llegue la enfermedad. Y no tendremos que estar lamentando pérdidas humanas. Las medidas son las siguientes, el lavado de mano frecuente, no salir de casa si no hay causa de fuerza mayor y si tenemos que salir debemos de usar cubrebocas, no saludar de mano o beso a otras personas y guardar la sana distancia de dos metros entre cada persona. Si acudimos a bancos, comercios, a otros lugares donde haya mucha gente, debemos utilizar gel antibacterial antes y después de tener contacto con las personas o objetos que puedan estar contaminados. Personas que vienen de otros municipios, estados o de Estados Unidos, tenemos que evitar el contacto con ellos. Muchas personas no creen que la enfermedad exista, por lo que aún no tenemos contagios, pero no debemos relajar las medidas y pensar que ya todo pasó. No, la enfermedad afecta más en las ciudades donde hay más concentración de personas. Pero podemos tener un brote en nuestras comunidades y debemos de seguir con las medidas preventivas hasta que la epidemia haya terminado y eso será cuando ya no tengamos infectados. Pero aún no sabemos cuándo será y mientras tanto debemos seguir cuidándonos. Todo ya que si yo me protejo y tú te protejo y tú te proteges, no tendremos contagio y no se perderán vidas humanas. Y para terminar este pequeño mensaje, quiero hacer una recomendación final a todos nuestros amigos, conocidos, familiares que tengan mucho en cuenta el tener la sana distancia, ya que es muy importante que no llegamos a tener un contagio para seguir disfrutando de la vida como estamos ya que esto nos está afectando demasiado, nos afecta económicamente, nos afecta socialmente y pues nos está causando cierto neurosis, trastornos a todos niveles, quiero que lo tomen muy en cuenta y que es una cosa real, que no sabemos, no conocemos todavía cuánto pueda durar y creo que llevando a cabo estas recomendaciones vamos a evitar contagios y a tratar de que no se pierda ninguna vida en nuestro municipio y volvamos a seguir viviendo de una manera normal como lo hemos hecho. Les mando un cordial saludo y les invito a que compartan este video para que todas las personas estén informadas. Muchas gracias, Dios los bendiga.